Bienvenidos al Modo Pro. En esta ocasión amigos quiero compartir con ustedes un breve video en el cual les voy a enseñar a esos usuarios de Mac que no saben hacer una captura de pantalla, les voy a aclarar sus dudas ayudándole un poco. Ok, lo que necesito primeramente es sacar un teclado externo en el cual ustedes puedan ver las teclas que voy a pulsar para hacer la captura respectiva. En este caso voy a pulsar Comando Shift 3 para una captura de pantalla completa. Podemos observar que tenemos aquí la captura de pantalla completa. La segunda forma sería de la misma forma, con Comando Shift 4. Nos aparece este puntero el cual nos ayuda a fragmentar la captura que nosotros deseamos tener o sacar. En este caso voy a seleccionar el teclado y alguna otra aplicación que se encuentra abajo. Soltamos y automáticamente, como podemos observar, se encuentra perfectamente. Bien, la tercera y última forma sería Comando Shift 4 y como ven aparece un curioso icono de una cámara fotográfica en el cual podemos seleccionar la aplicación que se encuentre abierta y la puede sacar perfectamente. En este caso sacaremos la de calendario, pulsamos y la fotografía, perfecta. Bueno, aquellas personas que quieran preguntar, que quieran dejar algún comentario pueden hacerlo y responderé encantado. Espero les haya servido el video y conmigo será hasta la próxima.